¡Fuya! 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 Continuamos con el sábelo todo rápidamente. ¿Quién ganará esta semana, mi amigo José o mi amiga Ginette? Próxima pregunta. ¿Dónde nació Barack Obama? José. Hawái. Y eso es correcto. ¡Punto para José! Próxima. ¿A partir de qué edad se puede manifestar la voluntad de donar órganos? Ponemos en cero ahí, muy bien. A, 18, B, 21. José. A, 18. Y eso es correcto. ¿Cuál es la capital de Rusia? Ginette. Moscú. Y eso es correcto. Puerto Rico, gana. ¿En qué año falleció la cantante Selena Quintanilla? 1995. Y eso es correcto, Ginette. Puerto Rico, gana. Muy bien. Gracias.